No me suena, p*** Marico, espérate, suéltate, marico, no Suelta, suelta, suelta esa mierda Suéltala, marico Marico, quede bien, weón Quede bien, quede bien Marico, yo lo bueno es que caí bien abajo, weón Entonces tenemos una esperanza Coño de la madre, marico Lánzate, 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 marico, lánzate Ay, qué asqueroso Ay Echa pa' atrás, echa pa' atrás y cruzala pa' dentro Eso, ahí, ahora Eso, ahí Niño, que la ruedase No, porque la hayna Y esta pena es el principio Por ahí hay otra vaina pepón, ¿no yo? Aquí lo que sí es que nos va a agarrar otra vez la noche Porque el mapa es bull de corto Pero lo que uno tiene que hacer aquí No hace que se lleve toda la noche aquí en esta vaina De tanta gorda, weón Coño, para nada, que es la... Aquí está vaina, weón Andamos cuidando la camioneta al toque Ay, 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 me volteo, me volteo Mierda, weón Venga, ahí te quedate en esa zanja, triste Venga, venga ¿Sale o no sale? Vale Dale, dale Ahí, ahí el machito le cuesta ahí donde va a ir tu hold Hay que darle pa' atrás Lánzate pa' atrás de una Mierda, mierda Bueno, bueno, pero no la dejate morir Ahí todavía está, ¿ah? Sí, sí, está bien Ya está bien Creo que Ali ya está bien adelante No, mano, tenés que jalarme aquí Ah, te volteaste Quedé el cunetado Jale, dale, este ahí ya sale ahí Y Jorge sale y me jale aquí Por el parachoque de atrás Quédate ahí, quédate ahí, cartel Quédate ahí Venga, weón, me mierda, hasta luego Está re hecho, salido A ver, sí, marico, ahí, ahí Marico, jalate con el Albo Cualquier line, con el line del Balco Creo que ese A ver, acepta ahí, Ali A ver Creo que te estoy jalando bien o no Es que no sé cómo está Ahí está, Jorge Al, corre pa' ver Vale, dale Ah, ya quedó Jalalo ahí de la trompa, pe, pa' que se enderece este loco ahí rapidito Yo creo que la manera de entrar ahí era como está entrando este loco, caos, weón Al, o Sí, yo, ahí Te acuerdo Ahí Claro Ya, déjala ahí, déjala ahí Vamos a ver si no me volteo aquí Ya ¿Déjala para atrás? Sí, depárate en un toque ahí Sí, pero ya Dale Ya, marico, que hay que ver cómo vas aquí Me está re esponjado Está fácil dar el tiro aquí Jeje No puedo ver si me tiene una aventura de retroceso aquí, a ver Dale, dale, yo creo que se le lleva pa' atrás Dale, 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 dale Dale ahí Mierda, mano Como que se bugean las ruedas, como que se bugean ahí en la... Bueno, mano, te tocará pasar el mapa de retroceso, weón Nunca antes he visto, weón Jajaja Jajaja Mira, yo creo que la línea aquí era... Sí Mierda, se bugea, pero antes ya va No, weón, me puse otra vez mal aquí Aquí fue Estoy bugeado a la puta madre, espérate Jajaja Aguanta ahí... Giorgio ¿Qué pasó? Verga, se bugeó Chiquita de cara, weón Sí, como que se bugean la... En los huecos, como que se bugean las ruedas, ¿no? Sí, sí, marico Sí, como que se me dio en tierra las ruedas ahí Uy, huevón Ah, no, pero este marico ya se bugeó con la mero aquí Sí, ¿no? Ahí la única manera es yo echarte un halón ahí Exacto, que te jale Si él te jala, sale A ver, ahí yo creo que, coño, casi, tienes que... Pues sí Échate, échate para allá El galón Alí, vas a tener que dejarla aquí Ya voy Ya voy ¿Dónde? ¿Acepta? Uy, no es la madre Coño, mano, aquí Único bueno es que la... El machito tiene... Estas dos camionetas tienen más o menos fuerza para poder pasar por aquí Porque cualquier otra camioneta... Ni del principio fuera pasado Sí, ¿no? Coño, se pegó esta vaina Jejeje Suelta, suelta el cable Ay, marico, tú eres loco Bueno, pero aquí se le ve hasta el fondo del alma en la camioneta cuando mueve... Hace esos quiebres locos Tío Huevona A ver si sale Una huevona pana Ay Echa para atrás, echa para atrás y... Cruzala para adentro Eso, ahí Ahora Eso, ahí Si Muere, muere Cállate, quítalo Niño, es que la rueda se... Se medio pegó un poquito Ahí fue Ahí Ya se le pega si Y Chuta la rueda se dejo Cuidado Ah, huevona, tú eres loco para donde estamos metidos con esta camioneta Aáá marico, pero no, huevona, ojalá tú una de la luz delante, marico, porque aquí dura como un año Para que pueda pasar rapido ahí De la luz que está ahí al frente Ay, chamo Ay, marico Ey, ¿por qué no le pasaste por arriba? Ah, no, 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 no Se fue ya ¿Está viendo como le hacen ahí a la rueda? Sí Sí, se buguea Una aina loca El parachoque aquí pareciera que tuviera frío Se anda temblando Jorge, te jalo Aquí se pega, no pillo esta onda aquí Echale un jalón ahí para que salga Porque, marico, si le vas pa'lante Se buguea con la aina del límite del mapa Y para dar la vuelta ahí, está No jodas Ah, pero endereza y sale de retro Jálalo, jálalo por la parte de adelante Porque tú sabes que juego es juego Esta aina lo hace voltea ahí Ahí lo jala y lo endereza de un solo coñazo Pégale el winch ahí en la trompa y listo En la trompa no deja No deja No, no deja, no Mierda A ver si te puedo jalar por aquí Ah, no importa Todas las luces de retroceso tocará Acepta La realidad Uy, marico Bueno, es que uno en esta baja pasa es al límite de voltearse, ¿oyó? Una huevona Pegao aquí Pegao aquí Ya el caucho por otro lado Ah, no No te apagas que se te suda y dodja Te como ¿Te has pegado ya o no? No, ya no ¿Ves? ¡Huevona! ¡Huevona! Claro, que aquí ese barrito está pepón, ¿oyó? Mira A ver ¡Huevote, quédate! ¡Huevote, quédate! ¡Huevote, ahí va! Sí, ese es porque cargas las cervezas de trauma, huevo ¡Jajajaja! ¡Mierda, como se levante esa huevona ahí! ¡Vaya! ¡Huevote, quédate! ¡Huevote! ¡Huevote! No, yo no tengo que... Yo no tengo que hablar mucho, huevo yo también me quedé aquí pegado ¡Vamos, no tengo un resuelto aquí! ¡Huevote! 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 Es que yo creo que la vaina aquí no es el barro, huevo yo creo que aquí la vaina es que que las ruedas como que se buggean con los costados, dígalo Sí, sí Ahí está ¡Huevote! 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 Soy un aladillo pero no, es alguien que sacrifique los efectivos Ustedes que también juegan este este juego no saben si se pueden cambiar la noche la vaina si se pueden quitar hay un mod Creo que es la vaina No, no, en el menú, cuando tu ves el mapa Ahí te aparece una opción que dice Comitir noche Y tienes que gastar una parte de la gasolina No, marica, que raro, no me sale esa vaina Bueno, claro Mierda, marica, pero este ahora se metió Mierda, guadon, como subí, guadon Tienes huevos, guadon Dile patafondo y listo Dale, que si llega Dale, marica, yo te dije que eran las cervezas, guadon Eso te pesa Dale, marica, dale pa'lante Mierda, guadon Dale, uno viene Marico, las ruedas cagaron un pulpe de aquí ¿Estás pegado ahí? Ya, me toco entonces para acá Sí, las ruedas cagaron un pulpe de aquí Marico, me volteaba Ah, me volteaba Mierda, loco, se volvieron un fue Ah, ya, hay que entender esta Dile patafondo Ah, ahí Ah, no llega la vaina Que loco, se lanzó en Bella y Río Bien Pero me hago un, es la que Cierda, pero me volteo yo Tu volteate también Ya, jálame, cálame, cálame a eso 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 sigue la idea y prendió y prendió y prendió coño te voy a soltar a ver si caigo bien no huevón que ahí fue mal empeor oye aquí yo creo que si la arena está rechapada no llegas al árbol no te anclas en un árbol o estás volteado o no te veo marico yo no salgo de aquí marico no me he podido alcanzar ahí va ahí va así mismo por ese buen camino no va a ver un poquito más ajá a ver si me suelto aquí ahí prendió ahí está ahí está estoy subiendo huevona pero este es el típico loco que se mete por todos lados que no acuedo nada hasta hasta por él hasta por los árboles se mete por esta mierda hasta por donde no hay que pasar con tal de rescatar a la gente yo me voy a ir por aquí arriba entonces mejor dígalo caos claro por arriba es que hay que pasar porque hay unas tanes aquí burros de locas a ver la pana ahí ya me pusieron ese a ver pero marico la vaina es que no me quiero caer para allá para abajo porque si me caigo para allá para abajo es triste mira bueno el paquete para que te salga de ese hueco marico agarra a secta ahí ahí viste como se va despegando la camioneta a ver si termina de salir ahí va ahí va sigue arrancando sigue arrancando si marico que está en terragua marico que hay una loca mano vamos a darle verga mano yo de esta vaina no me acordaba si verdad o yo creo que esta parte la pasamos de noche pero eso fue como que no la vimos bien de verga mierda 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 la madre un uno bajo huevo una vez esperate que le voy para atrás tu te quitas el se como va creo eh esperate ahí que ahí 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 ah bueno ahí cayó solito dale para arriba espérate vamos huevo que nos vamos a bugear marico ahora me subí por ahí es que para ver como era la vuelta no marico era por abajo pero si pasa bien si pasa bien por arriba pasa más fácil dale pues vamos para allá por arriba pasa más fácil ahí mierda 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 y ahí está pues dale guaya Mira mano, hace una pausa ahí, rapidito aquí, rapidito aquí Dame un minutico ya Suéltalo, suéltalo ahí ¿Se soltaron? Dale, dale Mierda Ahí, ahí Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto Ahí, ya listo, por fin Vamos a pasar esa subida ahí Por el, por el, ajá, por donde va pasando acá, por ahí A ver, vamos a ver qué tal tala subida Por ahí no, por ahí no, ajá, por allá Y, chola, Ramos Mierda Mierda Marico, me va a voltear Uy, papá A ver No, 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 no Bueno, por lo menos no ¿Devolteaste? Sí Sacalo ahí Yo creo que Ahí está más fácil tú, Gali Que, bueno, marico Pero este mapa hoy costó más Mierda, Lice lanzó para allá arriba Te está inhalando Sí Ahí, ahí quedó perfecto Dale, dale pata ahí Dale, dale, que quédate ahí Date que te voy dando chance para que te andres A ver Ahí Ahí está, ahí está Dale, guaya Ahora sí, ahora sí se voy No, lo bueno Normalito, tranquilito Sin tanta vaina A ver No, vale, no puede ser posible Está cagado ¿Se te pago? Sí, dale, dale un toque ahí No, prende la cagada No Dale ahí, va No, no, la vale mal Pero aquí por lo menos te doy un toque así O te paso por encima también Y ahora sí Ahora sí, man Eso era lo que estaba fríamente calculado, man Ahí está, aguántale, guaya Ahí está, ahí está Dale, 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 guaya Dale, goce Mierda, los FPS Se mueren Sí, madre Sí, madre Que ya va Sí, sí Cuando pega la camioneta esta con esa Nah, huevo, nada Se mueren los FPS ahí sí o sí Bueno, no sube No, agarré de Jorge Para ver si me jala Dale Dale, jala Dale, jala Dale, jala Dale, jala Ahí voy Ahí voy Mierda Rico Pues la tuya, cabo Ah, ya tengo, ya subido Ahí, bien, 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 bien ¿Qué pasó, Jorge? ¿Estás jugado ahí? No, bueno, sino que ahí está como onda esta vaina y go, tele Ahí va Ahí va, ya salí Telepata a fondo Verga, pero ¿y ese hueco ahí, pues? Para que es como un barro Ah, esta mierda de... Nah, huevo, nah Mira como... Pierga, loco Ahí lo que tenemos que ver es para ver si... Si la vaina esa en la bajada que viene, bajamos bien, ¿oyó? Para poder llevar otra vez al gal... Dale, 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 dale Yo me aguanto Mierda, marico, yo aquí ya no se ve nada A ver, eh Dale, pata y... Yo, yo Ay, marico Verga, marico, ya raro Este mapa, este mapa, si que pone a uno asudado, ¿oyó? Bueno, marico, más o menos así, una vaina, sí, pero... Es la ruta del Diablo 3, la 2, la 1 Está, el Diablo 3 es buenísimo Si, pero, marico, la más candela es la ruta del Diablo 2, marico O sea, si te digo que... Ah, ok ¿No la has jugado? Ah Si, si, yo la jugué con... Con... Con el paname, con carta Yo la jugué con carta Bien, ma, la un tropeo esa... Esa ruta es otro pedo ahí Si, marico Y son ya unas 2 horas de mapa, na, hueva, na Yo la jugué solo la primera vez que la jugué Y me lancé como una hora a 20 minutos Verga, huevón, ahora sí se viene lo bueno, Lidia, ahí, dale Va, 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 va a full Mira, pero, y si, y si vamos a tome, echa todo lo que está, Aina Mira, espera, espérate Espérate, espérate, y para yo lanzar, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Yo voy a lanzar todo, yo me voy a lanzar todo lo que está, mierda Mierda, mierda, el tío, no jodas Ya, dale, dale para atrás, Jorge, para que este marico Para que no me jugué a mí Dale para atrás, para que no me jugué a mí Ajá, jala, me de ahí al ladito De ahí yo creo que Niño de la madre, que he hecho un salto bello No sabía que estaba esa rampita ahí Ahí mismo fue Mierda, a ver, suéltame, suéltame, suéltame Marico, espérate, suéltate, marico, no Suelta, suelta, suelta esa mierda Suéltala, marico Marico, quédé bien, weón Quédé bien, quédé bien Marico, yo lo bueno que caí bien abajo, weón Entonces tenemos una esperanza Coño de la madre, marico Ven ahí, mierda, huevón Bueno, cayó uno, cayeron los dos bien Lánzate, cabo, lánzate esa mierda de una con toda Lánzate, 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 marico, lánzate Mi sonido Coño de la madre, marico Agárrate ahí, cabo Ahí Bueno, mano, aquí lo que queda es Aquí lo que queda es devolvernos para nuestro rancho Llegate para acá Vamos a ver si esta agua no es tan honda Ahora vamos a ver como coño subimos para allá Para el garaje Ay, marico No me volteé No vale, pero yo creo que aquí la vaina está más Ahí Aquí sí hay que jalar, ¿no? No me he balado, pero ahí va Nah, huevón, pero la entrada allá del garaje está Nah, huevón, tú eres marico ¿Cómo pasa esa mierda ahí, pe? Cruzala, para la derecha Cruzala, cruzala, cruzala Dale retroceso, dale retroceso para la derecha Cruzando para la derecha y A full todo lo que hay Ahí se tendereza la camioneta Pero marico, dale Ahí Ahí es Dale, chula para arriba No, no, no Me parece que Tengo a Jorge muy cerca Entonces si me pego me jugué Dale para atrás, Jorge Dale para atrás Ahí Empiezo a brincar, marico Mira esa mierda Bueno, por lo menos no se ha apagado Aguanta tú ahí, Jorge Aguanta ahí, aguanta ahí Ahí, ahí mismo Ya quédate bello Dale ahí, sí Bueno, mano Yo voy a ser el primero que me voy a arriesgar Nah, huevón, nah, maldito Ahí yo lo veo de allá del garaje Me parece que es que llego bien Mierda Sí, marico Vale, con lo que pase Cuando te pegas, Jorge Me empiezo a rebotar, marico Mira, intenta Jorge, intenta agarrarme En la parte de abajo De atrás Mierda, le veo aquí hasta el alma A este camioneta Ese, con lo cual Dale Cado, trata de jalarme por el lado Derecho para ver Ahí, ahí fue Ahora sí Ahora sí Quede bello Llegué la rueda Vale, la mierda Espérate, espérate No, no, no Cancela ese Cancela ese Cancela ese Mierda, mano Me di aquí Que te tengo una live Uh, huh Trompa, papá Ahí te quedaste pegado ¿Sí pasaste, Jorge? Vale, métete ¿A qué cosa? Jálate ahí, marico Porque ahí la rueda izquierda De la delantera Se buguea Dale de un solo coño Mierda, lleva, lleva, lleva Espérate Mierda Espérate que me endereza aquí Quedó la rueda de buguea, güey Sí, sí, pero A ver Ahí está ¿Logó a subir ahí? Sí, creo que ahí sale Espérate, equipado Ah, pero tú ya estás prendido Ah, no, vale Ya fue todo Ya, espérate Creo que tengo que salir de recta Me quedan las ruedas Cuando me metí ahí, güey Ya llegué, mano ¿Qué tal están ustedes allá? Ah, marico Que he bubiado aquí, güey Ah, con las ruedas del puente Sí, güey Ahí está, ahí, ahí, ahí Ya, ya, no me suelte todavía Marico, me voy a voltear yo, güey Una hueva No es lo que era este, marico Sí, no es lo que era este Claro.